¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí TotoroCraft en el cuarto episodio de Until Dawn. Y como nos habíamos quedado yendo con esta parejita de niños, que acabamos de descubrir este tótem amarillo. Este era el de peligro. Este era el de los dedos, ¿no? Ya no se puede ver. Ahora supongo yo que para verlos, el mate este tiki tiki hombre misterioso tótem. Era el de consejo este, el marrón que hemos visto. ¿Qué? ¿Veis? No es esa... ¡Ah, no! ¡Coño! Es una amputación de dedos. Es una amputación de dedos. ¡Qué grande! Es una amputación de dedos. Muy bien, vamos a seguir con nuestra chica. Vamos a buscar su bolsito rosa. Y vamos ahora encima sin luz y sin nada. No vaya a ser que veamos por el camino. Bueno, la cuestión es que lo que me sorprende, lo que me sorprende mucho de este juego, es que todo está sucediendo como al mismo tiempo, con lo cual... Ahora, en teoría, esto era lo del tiro. Vamos a hablar primero con ella, a ver. Aquí es donde está esto... Este es donde estaban hablando en el árbol aquel... ¿Puede ser? No. Nada. Ahora no hay nada. Igualmente vamos a hablar con ella. A ver qué nos... Qué nos dice. Oye, en... ¿Sí? Emily. Tal vez deberías relajarte. Empecemos de nuevo. Venga, empecemos de nuevo. Hay que ser constructivos. Deberíamos volver a empezar el fin de semana. Ahora mismo. Nuevo inicio. ¿Cómo? Sin discusiones. Sin Mike. Sin Jess. Solo... Tú y yo. Tú y yo. Sabía yo. Disfrutando de toda esta naturaleza. Oh, ¿quieres decir Onatugal? Por supuesto. No me disgusta la idea. Por supuesto. Muy bien, venga, vamos a... Hemos hecho un reset en la historia porque si no... Esta da muy agresiva por la vida. Muy mandona, por cierto. No le hubiera pegado yo la patada hace tiempo. Niñato este. Coño. ¿En serio? ¿El susto te lo has pegado tan tarde? Muy bien. Ha sido todo como un poco desincronizado, ¿no? ¿Ahora se encenderá la otra o no? Bueno, tiene que haber otra, por lo menos. Eh... ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? Eh, superdotado. Por aquí. ¿Algún sitio a solas? ¿Intentas... ...llevarme a un sitio más íntimo? ¿Y por qué no lo compruebas? En serio. ¿Por qué vamos por aquí? Uy. Estabas volando. Matt. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Gracias por ayudarme a encontrar la mochila. Sé que requiero muchas atenciones. ¿Muchas? Enfurruñarse. No pasa nada en serio, ningún problema. No pasa nada. Eh... Bah. No es nada. No suenas muy creíble. Un placer. ¿En serio? Vaya, cariño. Estás enfadado. ¿Qué va? Sí, sí. Dale. ¿En serio? Tú espera que volvamos al refugio y te demostraré cuánto significas para mí. ¿En serio? Un bolsito a cambio de sexo. Manipuladora. Ya está. Ya no se está mirando alguien. O por lo menos... No, mirarlo no sé, pero... Sí, mirarlo, porque se oye la respiración. Y todo está sucediendo al mismo tiempo, con lo cual tiene que haber un grupo de gente, por lo menos. O un espíritu, porque si no, no me queda claro cómo puede ser. Es que todo al mismo tiempo esté sucediendo. O es toda la tribu... Mola. 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 La verdad es que las vistas son bonitas. ¡Qué noche tan bonita hace! Y qué fría. Vaya. Sí. Y es muy agradable estar aquí contigo, musculitos. No, soy solo músculos. También tengo cerebro, ¿sabes? Bueno, tienes que tener suficientemente para gustarme. Veamos ese músculo. ¿Lo habías hecho alguna vez fuera? Al aire. ¿Fuera de dónde? ¿Fuera de dónde? De mi coche. Tu coche mola. Mucho espacio. ¿No tienes espacio aquí? Aquí hace frío, tío. Mira, mira. Está preparado para que se te hile el culo. Ah, ¿sabes qué? Seguro que hay algún sitio mejor. ¿Algún sitio con muchos puntos G? Será por sitios por encontrar. Pero ya estaba preparando este para nosotros. Como un caballero. Venga, hacemos una vuelta. Ahí no. ¿Aún quieres insistir o cómo a esto? Venga, demos la vuelta. Así que el sitio no me gusta un pelo. Vamos a ver si hay algo por aquí. No me ha parecido ver nada. Que ya voy otra vez. ¿Por qué es tan importante esa mochila? Porque lleva la... Tiene mi ropa interior. Es la de encaje. Mentira. ¿Quién necesita ropa interior? Esto encaja... No la necesitamos, joder. ¿Acaso no quieres que la luzca para ti? Te la iba a acabar sacando. Tal vez yo sí quiera lucirla. Me predispone mucho más al tema. Vamos a por ella. Mira, ni lleva la ropa interior. Ni quiere... Joder, es que... Manda narices. Necesita... Necesita... ¿Eso es una cruz totémica? Vamos ahí. Otra vez. ¿Dónde vas? Ah, vale. Allí veo un puntito. Ahí en el fondo. Mira qué boquita más sexy tiene esta cosa. ¿Te atreves a meter la mano? ¿A meter la mano? No sé yo si... Métela así, despacito. Corre, 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 corre. Es un susto. Emily. Emily. Claro que he picado. Eres idiota. Oh, venga. ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido un grito en toda regla. No lo sé. Sería un animal o... No me gusta. No te jode. A nadie le gusta. Algo por aquí. No. Lo dicho. Esto está bastante... Es un bicho, eh. Esto es un bicho. Un bicho me refiero a un animalito. Eso parecía más un cuervo. Emily. Vamos. Que ahí en el fondo había un punto. O ya no. Ah, pues sí. Aquí es donde cayeron. No, no. No era más alto. Por aquí, señorita. Gracias. Oh, vaya. Impresionante. Aún no has visto nada, cariño. Mi perra me ha mirado más. Eso de ahí. ¿Aquí qué hay? Ah, aquí es por donde se entró. Vale, muy bien. Que era por el lateral, aquel... Claro, por aquí es por donde vinimos. ¿Qué mal hechas están las huellas estas? ¿Y esto? Qué asco. Welcome back. ¿Han puesto esto aquí? No sé, pero eso no estaba antes ahí. No. ¿Hay una nota? Wow. Bienvenidos de nuevo. Nota de la cabeza de cerdo. Supongo que será Chris. O Josh. Seguro que será una broma. Esto no mola, chicos. ¿En serio penséis que vuestros compañeros tienen cabezas de cerdo? ¿No? ¿Qué pasa aquí? El Mac... Este es tonto el globo. No me importa mi ropa interior. Creo que será mejor largarnos de aquí. Correcto. Menuda panda. ¡Ay! Aquí tenemos... ¿Veis? El... El psicólogo me ha traído... El psicólogo me ha traído un cuervo. Este está loco. Tic, tic, tic. Quiero comprender tus sentimientos hacia la gente que teme a la soledad, a sentirse aislada. ¿Compartes este miedo? Sí, sí. ¿Así? Porque no se refleja para nada en tu forma de jugar, ¿cierto? ¿Cómo que no se refleja nada? Porque estoy yendo a sitios aislados, pero si es que me obligan. Oye, qué bien hecho está el movimiento. Y ahora... Profundicemos un poco en los sentimientos que tienes hacia otras personas. Oh, yo amo al mundo. Que valoras positivamente de ti y de los demás. ¿En serio el juego este me está psicoanalizando? ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Lealtad o sinceridad? La sinceridad. Y dirías siempre la verdad. Aunque ello no resulte nada beneficioso a un amigo. ¿Y qué hay de la sinceridad? Y la caridad. Sinceridad. Hay que saber siempre lo que está agitando. Supongo que la caridad está sobrevalorada. Mejor ocuparse de uno antes que ayudar a los demás, ¿no? A veces puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. De nuevo nos hemos quedado sin tiempo. Pero si acabamos de empezar. Nos veremos pronto. Acabamos de empezar, nene. No sé si todas estas decisiones que se toman aquí con el psicólogo luego influyen en la historia. Anteriormente, en un Tildown, otro capítulo aquí. Vamos a ver el resumen. Era solo una broma, Han. Pero esto es todo lo que llevamos de historia, ¿no? ¿Vale? Hoy hace un año de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Bueno, estaban muy muertas que... Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Vaya flipa. Alguien está siendo muy cariñoso. ¡Bum! O sea... El efecto mariposa. Perdona. ¿Qué acabas de decir? No me has oído. La pelea. No son los puntos importantes. La pelea. Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí. Sí, vale. ¿Has oído eso? Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? Aquí está el billete y el reino de los espíritus. Tened cuidado con Josh. ¡Es un maquidador! Muy bien, si eso es lo que quieres... Aquí había desaparecido. ¿Qué es? Y ya está gritando. Bueno, aquí dice que... Aíslamiento. Capítulo 3. Más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio, dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás, subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual, que soy yo. Dudo que diga eso. Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo. Venga, Chris, que esto es serio. Yo estoy siendo muy serio. El tipo este... Vamos a intentarlo. Sí, por favor. Vale. A ver, ¿qué pasa? Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medio? Abracadabra. Abracadabra. Vale. ¿Hay alguien ahí? Hola. Ah, coge la llamada, espíritu, atiende el espiritófono. Espiritófono. Abracadabra. Venga. Si oyes mi voz, mándanos una señal. Un stop, un zeta de paso. Si no os lo vais a tomar en serio. Vale, vale. ¿Hay alguien ahí? ¿O esto aquí? Un momento. Has sido tú. Yo no he hecho nada. Se está moviendo otra vez. ¿Ese? ¿Qué pone? Espera. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Lo mueves tú? Os juro que lo hace él solito. Hostia puta. ¿Socorro? ¿Gel? ¿Y cómo lo socorremos? Yo qué sé, ¿qué significa? Para ayudarle, primero tendremos que saber quién es. Clarificar quién es. Clarificar. ¿Quién? ¿Quién eres? Oh, ahí va. Vale, H. E. R. M. A. G. M. Hermana. Hermana. ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Venga, esto va en serio. Cállate. Pregunta por la hermana. Yo os de, debe de, de ser. Sí. Vale. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿qué hermana es? Ashley, pregunta quién es. ¿Será Han o será Beth? Beth. Sí. ¿Con quién estamos hablando? Beth. ¿Él es tú? Sí. ¡Oh, Dios! Es increíble. Josh, ¿estás...? Estoy bien. ¿Seguro porque podemos parar? No. En serio, no pasa nada. Quiero saber lo que dice. ¿Por dónde empiezo? Piénsalo bien. Si de verdad esta es Beth, sabríamos qué pasó esa noche. Vale. A ver. Está muerta. Sondear. Beth. Queremos saber qué te ocurrió esa noche. ¿Nos lo cuentas? H. A. N. Hanna. N. Dice Hanna. Espera, hay más. A. S. E. S. Oh, Dios. ¿Asesinada? Chicos, ¿pero de qué está hablando? No sé si puedo seguir. Tenemos que hacerlo. Pero tú intenta calmarte. Creo que ha dicho que alguien asesinó a Hannah. No lo sé. Pero pregunto otra cosa. ¿Quién mató? No lo saben. ¿Cómo muerto? Uy. Vale. ¿Quién mató a Hanna? ¿Quién fue? ¿Quién fue? B. I. B. En biblioteca. A lo mejor hay algo en la biblioteca. B. R. U. E. Pruebas. Hay pruebas. En la biblioteca. Coño. La madre que me parió. Oh, joder. Cris. ¿Sabes qué? No, esto es una gilipollez. Esto no es real. Yo no sé qué está ocurriendo. Oye, no sé, no sé si creéis que tomándome el pelo vais a ayudarme a superarlo o algo así, pero esto no me hace ni puñetera gracia. Pues no, a ver, yo eras tú. Ahí está. Tranquilo, haz no dinero que me faltaba ahora mismo. Me tenéis hasta las narices. Encima se cabrea el tipo. Vamos a buscarlo. Ah, tío. Se le pasará el amor. Dejarlo a su hora. No le culpo. Ha sido surrealista. Esa cosa se ha movido por sí sola. Si lo estabas moviendo tú, la verdad es que ha colado, pero... Yo no he movido nada. Debemos hacer lo que ha dicho. Mirar en la biblioteca. Ahí está. Vamos a mirar en la biblioteca. ¿En serio? ¿Ahora continuamos aquí? ¿Ahora que quiero mirar en la biblioteca? Corre. No me salta. Joder, mierda. Eres tonto. Me voy a hinchar, ¿eh? Me parece a mí en este juego decir que eres tonto. ¿Dónde está? ¿Dónde te has metido? Debe ser por ahí, ¿no? Por donde el coche. Esto no tiene gracia. Uy, coche vivo. ¿Yés? Es un quitanieves. ¿Colega? ¿Estás ahí? ¡Yés, colega! Eh, ahí. Abre. ¡Jéssica! ¡La madre que me parió! Menudo susto me ha dado esto. ¿Por qué lo guardarían aquí dentro? ¿Pero cómo se ha puesto eso ahí solo? Pero fijaros que hay cerveza. Alguien ha estado esperando ahí, vigilando, ¿eh? Creo yo. Amor. Luz de mi vida. Luz de mi vida. Tío. Estás jodido. Mentalmente. Vale. Te prometo que no te mataré. ¡Dios mío! ¡No! ¡Ha sido genial! ¡Para nada! Espera, espera. Tienes que ver esto. No voy a ver nada. ¿Tienes que ver conmigo? ¡No, no! ¿Lo has grabado? ¡Mira qué cara! Me habías asustado, Jess. No puedes aparecer así de repente. Que estamos en medio del bosque, joder. Lo siento, te he asustado. Si le envías eso a alguien... ¿Qué hagas? Voy a matarte. No sabía que tenías un grito de nena tan adorable, Michael. Supongo que no conoces bien a alguien hasta que le das un susto de muerte. Pues ni puto gracia. Ponte coñón porque... Venga. Vale, tú ganas. Esto no es un concurso. Pues no me lo parece. Pero yo gano. Siempre lo hago. Ajá. Lo que tú digas. ¿Y esto? Sigue lloriqueando, Romeo. A ver qué consigues. ¿Qué va con luces de... Bueno, vamos a ver qué dice este. Este es de los de amarillo. Totten de orientación. Yo creo que el peligro está aquí en el agua. En esto del agua. Chicos, no tienes que saber dónde vamos. Por cierto. A ver, los acontecimientos del pasado. Ah, mira, la película. Ay, anda. Después, los buscadores de oro vinieron a excavar en esta montaña. Pero la mina se vino abajo. ¿En serio? Y se volvieron locos. Asesinos. Arne humana. ¿En serio? Todo esto va... Las lunas y cacerías. ¿Y esto en qué momento lo he descubierto? ¿Cogiendo los tótems? Bueno, 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 bueno. Efecto mariposa. No nos engañemos. Me está produciendo muchísima curiosidad. Sigue el camino hacia la cabaña. Venga, vamos. Y aún no hemos llegado a la maldita cabaña. Venga, todo esto parece un auténtico país de las maravillas invernales. Oye, ¿sabes que yo cumplo? ¿Sabes que yo cumplo? Cuidado que ahí... Está hecho para que te caigas. ¿Sabes que yo cumplo? Dice. Esto de aquí... Camino súper estrecho. ¿Qué es eso? Oye. ¿Has ido alguien gritando? No. No. Probablemente sería... Una ardilla. ¿Eso es un fuego? O algo. Mal rollo. Mal rollo, dice. Ahora te da mal rollo. Eso ha sido una... ¿Qué? Has oído. Una ramita. No. ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí, te lo va a decir a ti. ¿En serio? Pero si es una taca. Eso huye. ¡Ese bicho casi nos mata! Hay veces que es mejor no hacer nada. ¿Os acordáis que una vez nos dijeron eso? Ese bicho casi nos mata, dice. Bueno, pues llegamos ya casi a la cabaña. A ver si nos deja entrar ya de una vez. Muy bien. Pero está tomado por culo. No lo habías descrito, Michael. ¿Qué? Es una chabola. La cabaña. Me encanta. Sí. Mi pueblo se llama chabola. A ver. Máscara antigua. Dulce Belganza. A que se cae el agua. ¡No! ¡Oh, Dios mío! Hostia, pues no está fría el agua esa. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dietente, dice! Ni se te ocurra reírte de mí. ¡Hostia divina! ¡Sí! ¡No acepto! ¡No es nada justo! ¡Sea justa y acepte la derrota! ¡Yo te asusté! ¡Sí! ¡Pero sin empaparte! ¡Has tirado tú al agua! ¡Dare todo cuanto pueda para que entres en calor! Pues ponte a cocinar. No subas convencibilidad entre fogones. Menudo vacilón. Bueno, vamos a ver si hay algo más, que no hemos acabado de ver esto. No, aquí no hay nada más. Pero esto no puede ser la cabaña, hombre. Venga, vamos. Vamos a ver. La cabaña, esta está toda una porculo. Llevamos un buen rato buscando esta cabaña. Y no hemos encontrado absolutamente nada. ¡Coño! Sustos, 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 más sustos. ¿Esto qué es? ¡Cago la leche! ¿Qué es eso? Pero si los cariburs son inocentes. Eso es una grabación, ¿no? ¿Eh? Coño, está muerto. Coño, está muerto. ¡Mierda! ¡Es terrible! ¿Pero quién ha hecho eso? ¡Dios! ¿No va a sobrevivir? Mata al ciervo. Que no sufra. Vale. Oye. Voy a ayudarte para que sea rápido, ¿vale? No, 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 no. Vale, vale. Joder, ¿cómo? No puedo mirar. Vale, vale, vale. Vale. Le has arrancado la cabeza. ¡Corre! ¡Corre! ¡No lo sé! ¡No hay que hay un puente! ¡Pero aquí! ¡No lo sé! ¡No hay que hay un puente! ¡Joder! Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón con los nervios. ¡Mira! Eh, probar el atajo Venga, venga Venga, 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 venga Que por ahí le va a costar más subir si es un animal Vale, coño, que... Corre, 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 corre Venga, que ya está... Eh, ayudar, 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 ayudar Venga, hay que irse Estoy en ello Venga No, no ha faltado poco Ha faltado menos Ahora verás el golpe que pega la puerta Una mierda Una mierda Joder, ni te imaginas lo cansada que estoy Normal, menuda carrera ¿Era un oso? Sí, eso creo Ha sido muy rápido Bueno, yo no lo he visto Eh, ese bicho no intentará entrar, prometido ¿Y cómo lo sabes? Porque estoy bastante seguro de que los osos no abren puertas No, no las abren, las tiran abajo ¿Qué? ¿Dónde? En internet ¿En serio? Vale, pero esto no es internet Esto no es internet, la vida es real Muy buena esa No, simplemente la tirará Simplemente la tirará Le dará un golpedazo que... Casi Sin luz Ah, qué típico Sí, no, aquí no funciona nunca nada Uf, qué susto me he metido Ya, hay mucha corriente aquí dentro, ¿no? Bueno, al menos hay chimenea Venga, entiendo la chimenea Bueno, ¿es necesaria para caldear el ambiente? Sí que es necesaria Se lleva la ropa mojada Soy una dama Y las damas necesitamos un entorno romántico Tú de dama no tienes una mierda A una dama le gusta acurrucarse con su hombre Junto a un fuego acogedor y con luz ambiente Habrá tal vez de sobra cuando nos restreguemos el uno contra el otro ¿Mike? Sí Fuego y luz ambiente Sí Mi lady Fuego y luz ambiente Primero fuego, nene Venga, fuego ¿Esto qué es? Ah, luz ambiente Muy bien Así ya tenemos la luz tenue Pero eso no es Muy bien Venga Madera ¿En serio tengo que coger un trozo de madera? Vale La leña está preparada Falta una cerilla Una cerilla No tiene cerillas Vamos a buscar cerillas Mierda Joder, Mike ¿Qué? Joder ¿Qué? ¿Dónde coño está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No está Lo he perdido ¿Vale? Descálmate ¿Qué has perdido? El puto teléfono Sherlock ¿No lo encuentras? Mierda No Se me habrá caído ahí fuera Joder No puedo perder el teléfono Mis padres me matarán Compra uno nuevo Este ya era el cuarto de este año ¿Cuatro móviles en un año? Venga Te ayudaré a encontrarlo Seguro que está afuera Sí, pero No creo que sea buena idea Salir ahora que está el oso O lo que sea eso Ya Coge las cerillas Que están ahí Ojalá No me hubieses empapado totalmente Cuando has intentado asustarme Ha sido una gilipollez Lo siento, Jess Ya estamos Supongo que se me habrá caído en el agua Y ya no funcionará ni nada Así que da igual Oye Te lo compensaré Te lo prometo Pero sí Le vas a comprar un móvil nuevo, ¿no? Venga Coge las cerillas, tío Calzonazos Mira, mira Voy a encender una pira Llevas deseando decir eso Desde que llegamos aquí, ¿verdad? Sí No ves que no tiene demasiada inteligencia el tipo Se tiene que preparar las frases en casa Solo que dura me... Ah Hombre uno Fuego cerrado Pero... Muy bien Bravo Esto ha sido un poco falso, ¿eh? Con lo que cuesta encender un fuego Así con una sola cerilla y madera Pensaba En el móvil Vaya, ojalá tuviésemos algo de alcohol Para enhecheciarme Ojalá me lo hubieses dicho antes No lo sé Solo que... No estoy motivada Aún Venga, tranquilicémonos ¿Estoy haciendo algo mal? No, 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 no Esto que tiene de nada Pensaba que eras de una forma Pero eres más bien de otra ¿Me explico? No No es culpa tuya Eh, Jess Me gusta muchísimo No sé quién crees que soy Pero Dame una Oportunidad Y te daré Lo que quieres Pero Me encanta esa seguridad Seguridad Mike Las ventanas ¿Qué les pasa? Se no avientas ¿Podrías cerrarlas? No hay nadie ahí fuera Me siento como si alguien nos observase No me gusta Yes En serio No pasa nada Cierra las ventanas Mira, de verdad No me gusta Muy bien Cierra ventanas Venga, cierra ventanas ¿Y esto? Yes Una escopeta Echa un ojo a esto ¿Es un fuego? No Es algo mejor Mostrar Mostrar Nada de asustar ¿Y bien? ¿Qué te parece? Si eres un hombre Casador ¿Por qué todos los tíos Se vuelven idiotas Con un arma? Nada Vale Ella nunca entenderá Nuestro amor Mira, pero Las botellas de cerveza Están por todos lados Venga, tío Encierra Cierra las puertas En serio Una puerta Por una puerta Venga Muy bien Una ventanita por aquí Ya está Vendanas de raras Bueno ¿Por dónde íbamos? Y ahora te va a pedir otra cosa Lo siento Creo que Estoy un poco asustada Y por tanto me cuesta un poco Seguir con esto ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira Sé que actúo con mucha confianza Y como si fuese una chica sexy Y todo eso Como si fuera una chica sexy Pero la verdad es que Eres tímida Soy bastante insegura Claro Con desdén Reconfortante Reconfortante Jess Tienes que estar de broma ¿Por? No tienes ningún motivo Para ser insegura ¿Qué sabrás tú? Claro que sé Eres como yo Y como todo el mundo Somos inseguros Pero Tú gestionas tu inseguridad Tú gestionas Puede que tú lo llames fachada Pero no lo es Sí Supongo que sí Sí Y eso es algo muy muy sensual ¿En serio? Sí Claro que sí En serio De verdad que estoy viendo Esta conversación Puede que sepa gestionarte A ti también Me apunto Sin dudar A ser gestionado Esta es para mojar panel Para generar el título Vaya Haremos cortado el rollo Y esto En realidad No estamos viendo Una mierda Mike ¿Qué ha sido eso? No lo sé Que se ha caído algo Pues ve a investigar Venga por favor Pues ve a investigar Haz algo En fin Me está poniendo de los nervios Estos tíos Y estas tías A ver ¿Puedes coger el arma? Por favor A ver si me deja No puedo coger el arma Pero porque nunca Se les ocurra A esta gente Ir con un arma Venga Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Y esta música De dónde ha salido? Vamos a ver ¿Qué se ha caído? ¿Está dentro? ¿Cómo ha llegado El móvil aquí dentro? Es tu teléfono ¿Qué? Y... ¿Cómo que es mi teléfono? Pues no lo sé ¿Qué ha entrado Por la ventana? Por el amor de Dios Maldita sea ¿Qué? Un oso no tira el teléfono Seguro que esos capullos Nos han seguido hasta aquí Para gastarnos bromitas Justo cuando íbamos A darle al tema Vaya tela ¿Qué ha entrado el teléfono? ¿Qué ha entrado el teléfono? Me eche pétala dentro Así que disfrutad Porque nosotros Dijo que lo haremos Gloria No jodas ¿En serio Has tenido que salir A decir eso? ¿Cómo? No Acabo de flipar La acaban de sacar Por la ventana Acabo de flipar Biblioteca del refugio ¿En serio Acaba de ocurrir esto? Qué fuerte Me parece No te jodes Pues claro que no No es lo más adecuado Pero lo ha querido él ¿No te ha quedado Lo suficientemente claro Que lo ha querido él? Lo ha querido Él Bueno chicos Yo creo Que vamos a dejar El capítulo aquí Acabo de flipar Un montón Con los acontecimientos De cómo han ido De verdad Ha sido totalmente Increíble Cómo han podido sacar A la tipa Por la ventana Y con la poca ropa Que llevaba Va a pasar un poco De frío Si no es que Ya directamente Se la cepillan Pero en fin Chicos Lo dicho Vamos a dejar El capítulo aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Espero que os esté gustando Esta historia Si es así Por favor Darle a likes Darle a favoritos Compartid en Facebook Comentad Y si queréis seguir Viendo vídeos como este Suscribiros al canal Muchas gracias por todo Como siempre Un verdadero placer Nos veremos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!